Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos la noticia de la comprobación de la variante Delta ha vuelto a ponernos en atención contra el COVID-19. Después del anuncio del Ministerio de Salud Pública confirmando la circulación de la variante Delta en el país que es mucho más agresiva, amigos, y mucho más contagiosa también que lo que habíamos tenido hasta ahora. De manera que yo espero que los que no hayan querido completar su dosis de vacunación estén en cola para hacerlo. Eso es lo que yo menos espero, porque la verdad es que no entiendo por qué es que hay personas que no se han querido vacunar. Esta comprobación llegó de un laboratorio de Brasil que se llama Fiocruz y detectó siete variantes de preocupación. Dos eran de la variante Gamma, cinco de la Delta, que es mucho, que es la más peligrosa. Y también hubo otras variantes, una que se llama Lota, una sola, creo que había otra que se llama Lambda y la variante Mu, que hubo 25. No sé qué tan mala sea esta variante. Es importante señalar que cinco de los casos de la variante Delta detectados, cuatro, amigos, cuatro, corresponden a personas que no estaban vacunadas. Esto nos da un aviso, ¿verdad? Ahora bien, no podemos descuidar las medidas, las medidas de restricción y de parar el contagio, porque los países que lo han hecho han tenido que volver a cerrar, ¿verdad? Y sabemos que la pandemia lo ha impactado todo. Y volver a cerrar la economía, bueno, ¿qué no implicaría? Eso es un nuevo retroceso económico. No queremos, ¿verdad?, quiebras de nuevas empresas. Ahora que el turismo y las empresas están reactivándose, y yo diría que hasta la psiquis de algunas personas, ¿verdad?, comienzan a tener cierto orden, los niños, los adultos mayores, mucha gente afectada por este problema. Bueno, para hablar sobre esta situación ante las nuevas variantes, nos acompaña el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ex ministro de Salud Pública. Amigos, a quien le tocó un momento muy difícil en esta primera etapa del COVID, 2019. Bienvenido, doctor Sánchez Cárdenas. Muchas gracias, Mónica. Para mí es un placer estar aquí en tu programa. Sumamente grato. Y el que sigo cada vez que puedo. Qué bueno, qué bueno, doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Yo creo que el doctor Sánchez Cárdenas es un profesional de gran altura. He seguido su trayectoria desde que estaba en el Mesit. Y la verdad es que creo que es una persona dedicada y de mucha calidad. Bueno, Rafael, la verdad es que a ustedes le tocó un momento muy difícil. Cuando yo vi que el gobierno lo nombró al Frente de Salud Pública, pues dije, qué bueno, una persona de mucha capacidad. Pero cuando vi que se desató este COVID y el país sin saber a lo que nos abocábamos, nadie sabía en el mundo completo. Y creo que ustedes tuvieron un dominio de la pandemia. Tú siempre estuviste presente, que es algo que creo que el pueblo dominicano te agradece todos los días, dando las cifras. Aquello fue, la verdad es que fue un momento espeluznante para todos. Ahora, ante esta nueva variante, esta presencia ya que es comprobada, porque hace tiempo que ya se decía que teníamos la variante Delta. ¿Qué debe variar en el protocolo dominicano? El protocolo básicamente es universal. No es que aquí hay que crear un nuevo protocolo en función de una variante u otra. Las medidas son generales, que eran básicamente con las que nosotros contábamos al inicio de la pandemia. Las medidas de previsión de higiene, el uso de mascarilla, el distanciamiento, que se acompañaban con otras medidas, digamos, extrasanitarias, como el toque de queda, el evitar las aglomeraciones, etc. En fin, todas esas medidas tienen que seguir. Y es bueno que la población entienda de que el COVID no se ha ido, porque la apertura genera una percepción equivocada de que las cosas ya permiten toda la libertad posible y eso no es así. Es más, si en medio de esta presencia confirmada de la Delta, que quiero destacar esta porque ha sido señalada, ya identificada como una de las variantes, o si no la más agresiva que se ha identificado, la vacunación tiene 4.8, hoy estamos a 22. A 22. En el día de ayer, los reportes de salud pública de Vacunate da 4.8 millones de personas vacunadas con dos dosis y 5 millones y algo con una dosis. Hay cerca de 800 mil que tienen, 800 mil y algo, que tienen una tercera dosis, a la que en su momento me opuse haciéndole señalamiento al propio presidente en una convocatoria que hizo en el Palacio Nacional, porque pensaba, como sigo pensando, y la aprobación que acaba de dar el pronunciamiento de la FDA, no recomendando tercera dosis, sino en condiciones especiales, mayores de 60 años, con procesos crónicos y susceptibles. En esos casos, siempre, desde el principio lo decía, está el clínico que tiene a cargo un paciente que conoce todas las variables de su situación de salud, siempre fue posible que él decidiera si procedía o no a una tercera dosis para protegerlo del COVID en las condiciones especiales en que estaba. Ahí no hay nada en absoluto. Es una indicación clínica. Ahora bien, políticas públicas de vacunación que tienen que ver con el enfoque poblacional de salud pública epidemiológica es otra cosa diferente. Lo que nos conviene a todos es llegar a la inmunidad de Jarebaño. 80, 85%. No hay absolutamente nada más importante que eso. Por tanto, todo el esfuerzo tiene que ir dirigido a eso. Fíjense que esos 800 mil sería bueno que se den los datos de quiénes son los que se están poniendo. Incluso muchachos jóvenes se han puesto casi todo una tercera dosis. Y si lo inducen se ponen cuatro y cinco porque eso es justamente lo que se ha dejado ver. Y sin embargo, a un Sinovac que ha sido, digamos, objetada en buena medida por algunos, la baja de la positividad que está indicando, siendo Sinovac quien cubrió a la mayoría de la población, que la baja tiene que ver por el efecto de la vacunación. Por tanto, aquí está el eje principal de esto. Dos vacunas a la mayor cantidad. Llegar a ese 70, 80% a la mayor brevedad. Yo creo que ahí es que está el esfuerzo principal. Lo malo es que hay personas que no se quieren vacunar, por más esfuerzo que se ha hecho. Algunos por principios religiosos, no sé, pero no se quieren vacunar. ¿Qué hacemos con ellos para llegar a la inmunidad de rebaño? Mire, la ONE dice, estima, 10.5 millones la población dominicana a esta fecha. A eso usted le suma, si tomamos la población haitiana que está circulando en el país, 600, 700 mil. Estamos hablando de 11 millones de habitantes. Los visitantes por turismo dominicano que vienen, a los que no le estamos exigiendo una vacunación o un PCR, ingresan al país y digamos que estemos hablando de 11.2 millones de personas. 4.8 millones significa que la cobertura que tenemos sobre el universo poblacional es de 43%. Falta el 57% que tiene una dosis o no tiene ninguna. Es mucho, es mucho aún. Exactamente. Por tanto, tenemos una vulnerabilidad en la población muy alta todavía. ¿Qué ustedes consideran? Usted, doctor Sánchez Cárdenas, que estuvo al frente de este ministerio tan importante en este momento, ¿qué debemos exigir la prueba PCR y el carnet de vacunación para los turistas que entran al país en este momento? No los está exigiendo nosotros. Sí, no los está exigiendo nosotros. Y en política internacional la reciprocidad es un principio. Por tanto, si para yo entrar a Estados Unidos me exigen una vacuna o un PCR, pues lógicamente yo debo aplicar exactamente lo mismo. Y esa reciprocidad, esa igualdad en el trato entre los países, yo creo que es importante. Quizás aquí la diferencia que hay que hacer con la Unión Europea y Estados Unidos, Canadá, otros países, es que no están reconociendo lo que ya la OMS ha reconocido, la Sinovac. Exacto. Y la OMS, hasta prueba en contrario, que me digan por qué, que significa Naciones Unidas, donde están todos los países. Claro. Entonces, yo creo que este principio de multilateralidad en el reconocimiento de los organismos especializados en el ámbito de la salud tiene que ser reconocido por los países. Una persona que ha recibido dos dosis de una vacuna reconocida por la OMS no tiene por qué ser objetada por un tercer país que vaya a recibir a un visitante. Y no un tercer país, sino casi todos los países. O casi todos los países. Porque tanto Estados Unidos como Europa, ni siquiera, yo tengo por ejemplo las dos de Sinovac y yo tengo un refuerzo de Pfizer, pero si yo quisiera viajar a Estados Unidos, tuviera que ponerme una cuarta dosis, que sería para tener dos Pfizer. O sea que, como bien dice, realmente si la OMS ha reconocido la Sinovac, no debería, por lo menos no se me debería de exigir al menos una cuarta dosis, al menos una tercera solamente. Esto debería de revisarse. Sin embargo, fíjese, yo le pongo un dato. Para entrar a Estados Unidos, usted se hace una prueba de antígenos. Sí. Y los reciben. Que no es segura, dicho sea de paso. Entonces, eso tiene una sensibilidad de un 48%. Exactamente. Entonces, usted se da cuenta que el tema tiene que ver con el comercio farmacológico, la industria farmacéutica. Y que los países productores de vacunas, lógicamente, han llevado a un nivel, para mí, que pone, y en algún momento el doctor Pedro, o sea, director general de la OMS, lo ha planteado como una crisis ética que se está dando en medio de esta pandemia. Y yo creo que es una de las cosas que ha dado relevancia. La pandemia ha puesto en evidencia el tema de la equidad y de la igualdad a nivel internacional. La mayoría de la población mundial no está vacunada. Sí. No, la mayoría. Y apenas los países están ahora recibiendo algunas dosis bajo el esquema que en buena medida no fue atendido adecuadamente el COVAX. No dio resultado. Exactamente. De hecho, nosotros mismos. Porque lo que preponderó es la acción de mercado. Básicamente. Ahora bien, doctor, una persona que tenga sus dos dosis de Sinovac, que es como casi todos tenemos en el país, está protegida contra la variante Delta porque se ha dicho que la Pfizer es mucho más efectiva. De hecho, es solamente, dicen que para mortalidad, si la Sinovac es bastante protectora, vamos a decir, y para hospitalización, más o menos. Pero para la variante Delta, se dice que todavía no es suficiente esta Sinovac y que la Pfizer sí tiene mucho más cobertura. Mire, es que no ponen un cuco, por decirlo de alguna manera en este sentido. Las políticas públicas, y está el ejemplo chileno, está el ejemplo uruguayo, el ejemplo Turquía y otros países, que usaron Sinovac. ¿Qué ha pasado? Y aquí es República Dominicana. ¿Bajó la hospitalización? Sí, bajó. Bajó. ¿Bajó la mortalidad? Sí, bajó. ¿La gravedad de las enfermedades? Sí, bajó. O sea, en términos generales, el impacto ha sido positivo para la población. Por tanto, tenemos más que evidencia en esa dirección de que sí es posible. Pero Chile y Turquía también están poniendo una tercera dosis. La están recomendando ellos. Y sin embargo, fíjese que la FDA acaba de publicar que sí, se puede poner una tercera dosis en las condiciones que explicaba al principio, pero no está recomendando la tercera dosis. Porque el tema es aquí de política, de cobertura universal. La cobertura universal es la que va a bloquear cualquiera que sean las variantes. Entonces, una población cubierta va a tener protección. Llegará el momento en que tengamos inmunidad de rebaño en el mundo. Porque es que yo lo veo muy difícil. Bueno, eso se pasará años. Sí, años. Con la inequidad y las dificultades que hay. Porque incluso el propio Estados Unidos pide ese retraso que tiene en el cumplimiento por fracciones de la población que están opuestos a la vacunación. Y con una expresión política detrás también. Exactamente. Lo que es el centro, el centro cerealero, el centro de Estados Unidos, es una trompista por demás, ha estado opuesta a esta vacunación. Y se ha señalado algunas sectas religiosas también que han estado preconizando esto y otros grupos también que se han opuesto a la vacuna. Para mí es una conducta irracional. Irracional, totalmente. Y por tanto, llegar a la inmunidad de rebaño es el elemento clave. Y llamar quizás nueva vez a las autoridades a que recurran al casa a casa para dar cobertura a todo el territorio nacional e identificar esa parte de la población que no se quiere vacunar por un motivo. Porque por una vía o por la otra habrá que recurrir a la 4201 que sí prescribe que en caso de emergencia pública se puede acudir a la vacunación. A la obligatoriedad. Y yo pongo, por ejemplo, si a usted a Europa no la deja ingresar porque no tiene dos Pfizer o dos Moderna, entonces nosotros tenemos aquí 600, 800 haitianos. Exacto. Usted lo puede tener aquí enfrente, ahí. Sí. Entonces, medidas migratorias que de exigir a esa fracción de la población de los 11.2 millones que yo estimo, que sería el universo a vacunar, pues también tenemos que poner condiciones migratorias. Aquel que no tenga la certificación de las vacunas, pues entonces medidas migratorias con ellos. Claro. O sea, para mí eso es un factor que hay que tomar en cuenta. Y con los dominicanos que no quieran vacunarse, tampoco tienen el derecho a contagiar a nadie. Claro, que no tienen el derecho. Entonces, aquí está el dilema de si se aplica o no el mandato de la ley 4201 que hace obligatoria la vacunación en caso de necesidad pública. Y como decía usted, doctor, también exigir a los visitantes, porque nosotros vivimos, somos un país turístico, tenemos que exigir, aunque se ha hablado de que se ofrezca en los aeropuertos la vacuna, pero si ya viene con COVID, no sabríamos. Yo creo que es mejor exigir que vengan con su carnet de vacunación como mismo nos hacen a nosotros. El flujo turístico de este país son Estados Unidos y Canadá. Sí, que nos lo exigen. Entonces, nos está exigiendo para entrar allá la vacuna. ¿Y por qué ellos no pueden entonces exigírselo aquí eso? Claro. No es un agravante ni va a afectar el flujo turístico. Es que tienen que cumplir con un marco sanitario mínimo y recíproco para ambos. De hecho, por ejemplo, Italia no está dando visas de más de siete días, por ejemplo. Exacto. Porque ya tendría que quedarse en una cuarentena, hay muchísimas intríngulos y complicaciones que por qué nosotros entonces no podemos exigir el carnet de vacunación. De hecho, el visitante debería de sentirse más seguro porque está llegando a un lugar libre de COVID. Es que precisamente la conciencia ética que se ha planteado a nivel internacional tiene que ver no solamente con la actitud de los gobiernos de reservarse la producción de vacunas para sí de manera absoluta, sino también con la responsabilidad ciudadana de saber de que contar con una certificación de las vacunas y presentarla en una movilidad internacional. Usted está colaborando con ese país en evitar la difusión del virus. Eso es una necesidad, un principio básico que yo pienso que cualquier ciudadano del mundo debiera tener y hacer para sí una divisa propia. De hecho, promoverlo. Totalmente. Es importante, doctor Sánchez Cárdenas, hablar un poco de la prueba de antígenos que ya usted la mencionó que tiene una sensibilidad variable. O sea, además que depende de en qué momento del virus uno se la haga. O sea, si nos las hacemos antes del cuarto día, por ejemplo, no va a reflejar. Si es muy después. Tiene muchísimas variables. Entonces, vemos que los seguros médicos para cubrir la prueba del PCR están exigiendo que uno se haga la prueba de antígenos primero que vale unos 1,400 pesos, creo que es, y la otra vale casi unos 5,000 pesos y solamente está cubriendo una sola prueba al año. Yo creo que es una pérdida de tiempo tenerse que hacer la de antígenos primero y si sale negativa es que entonces nos hacemos la otra. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, aquí tiene mucho que ver con la clínica. Es decir, un paciente que se aparece, yo quiero hacerme la prueba de antígenos. ¿Usted qué tiene? Dolor de cabeza, anosmia, o sea, no está oliendo, perdió el gusto, fiebre, diarrea. ¿Qué sintomatología usted tiene para que le haga sospechar eso? ¿Tiene un pariente enfermo? Es decir, usted es un contacto primario en esta situación. No, no tengo nada. ¿Y entonces, para qué? Es decir, aquí hay todo eso igual que la PCR. Se indica en condiciones en que el cuadro clínico y epidemiológico indican la necesidad. Pero aquí mucha gente va por gusto o por sospecha o por miedo a hacerse una prueba. Eso es cierto. Y se hace un estado de libertad. Como no hay una data ni un sistema que permita tomar una decisión cuando una persona llega, yo pienso que el médico tratante inmediatamente ve un paciente de esta naturaleza pues sencillamente bueno, no hay síntomas, no hay nada, vamos a hacer una observación de dos o tres días, llámeme o venga en dos o tres días para ver si la sintomatología ya se ha expresado y justifica esto. de todos modos los antígenos tienen esa debilidad que tienen una sensibilidad baja pero son un indicador. Hay muchos falsos positivos y falsos negativos y por tanto hay que ser muy cuidadosos con este sentido. La vigilancia epidemiológica debiera estar centrada en el PCR y salud pública pues debiera estar haciendo las tomas de lugar no reportarnos aquel que va a hacerse prueba sino con un sistema de recogida frecuente en todo el ámbito nacional de los casos que califican por el sistema epidemiológico en esta dirección. La PCR es totalmente confiable ¿verdad? Prácticamente sobre el 95% de fiabilidad y aún así por algunos insumos que se usan ha dado falso negativo o falso positivo. Doctora, estuvo muy de moda hacerse la prueba de antígenos la que mide cuáles son los anticuerpos que tenemos contra el virus para saber si necesitábamos esta tercera dosis sin embargo poco después se dismintió esto y se dijo que independientemente del conteo de los antígenos que tengamos nos puede dar o no el virus. ¿Qué tan cierto es que a una prueba de antígenos alta para el conteo de los anticuerpos realmente yo tenga más fuerza para que no me dé el virus o que yo necesite esa tercera dosis o una cuarta o cual fuera? Mire, la inmunidad tiene dos componentes uno es lo moral en el cual están esos antígenos que se miden y el otro es celular los lifocitos T y D que son la memoria auténtica que tiene la fotografía del virus y que están ahí en el organismo eso no se mide y además la medición es muy costosa pero eso no significa que usted no tenga la defensa y que ante la presencia del virus esa respuesta celular inmediatamente desencadene la respuesta inmunológica que necesita la defensa del organismo entonces aquí con esto hay que ser un poco cuidadoso usted lo que tiene que ponerse sus dos vacunas esa oscilación de los antígenos anticuerpos humorales son una parte de la inmunidad de las personas la inmunidad celular también existe es usted no la está midiendo pero está ahí y por tanto y si no estuviera yo diría lo siguiente porque mucha gente dice ah bueno mira me ha bajado esto muchísimo pero no le ha dado el virus exactamente y usted dice que está pasando y lo que estamos indicando es que está bajando la positividad ¿por qué? porque las defensas del organismo están organizadas en esa parte humoral y la parte celular que desencadena el lanzamiento de esos soldados que tienen las celulares que tiene el organismo para la defensa también de modo pues que esa esos dos componentes hay que tomarlo en cuenta a la hora de estar especulando y jugando con eso a que me pongo más vacunas a que me hago más mediciones etcétera doctor que tan que en la práctica que tan frecuente o que tan posible sería la pregunta ha sido que uno repite el COVID bueno a nivel mundial se ha llegado a hablar de 0.01% lo que significa que es una tasa muy baja y que por tanto no es la preocupación principal en sociedades como la israelí que llegaron a 60 70% que vacunaron con Pfizer se ha dado infecciones y usted dice bueno si el tema que se planteaba que si Sinovac o Pfizer en estos casos que estamos mirando y en el propio Estados Unidos como explicar que la vacuna que queremos privilegiar como la única para la vacunación se produzcan infecciones o reinfecciones en pacientes vacunados volvemos al punto de origen de la conversación lo importante es las dos dosis de vacunas aprobadas por la organización mundial de la salud OPS que nos lleva a las defensas adecuadas el hecho es y esto lo quiero repetir al cansancio es que tenemos que llegar al 70 80 90% de vacunación de dos dosis no importa cuál sea la vacuna vamos a tener un control del virus y no va a ser incluso mayor que la influenza en este sentido que si empezamos a ver los efectos aquí en el país poco a poco usted verá que las estadísticas del COVID y de la influenza se irán acercando en la medida en que nuestra vacunación de doble dosis vaya caminando si no no explicaríamos entonces los casos de reinfección o nuevas infecciones en personas vacunadas con Pfizer y con Moderna también es decir que esto me imagino que se definirá ya el próximo año también cada que tiempo habrá que vacunarse vamos a decir como refuerzo la influenza uno lo hace anual bueno eso precisamente lo es bueno aclarar yo no estoy diciendo que con el caso del COVID no haya refuerzo lo que digo es como lo ha dicho las evidencias que presentó la FDA y la OMS que no hay estudios concluyentes que digan que eso es necesario en este momento que todavía que hay investigaciones que hay que hacer incluso de la dosificación ahora que se está planteando que se vacune a los niños cosas por el estilo las investigaciones hay que dejar que concluyan no podemos estar empujando los procesos de científicos que deben llevar a evidencia que es como se hace y debe hacerse la medicina moderna para que la población tenga información basada en esa evidencia y se asuman conductas de políticas públicas yo le digo un elemento que durante las conversaciones con el presidente señalaban me decía que yo había autorizado el tocilizumab que eso había salvado muchas vidas y sin embargo la FDA no la había aprobado yo le aclaraba posteriormente que ese medicamento se aprobó en 2008 pero ya desde el 2008 se sabía que era un bloqueador con la interleucina C que es la que desencadena el proceso inflamatorio de la neumonía por COVID y que es la que mata o mataba y sigue matando a las personas sobre esa información y las pruebas clínicas que hicimos aquí nos dimos cuenta que teníamos que autorizar el uso del tocilizumab porque estaba produciendo efectos positivos en la contención de la marea inflamatoria pulmonar mucha gente se salvó con este medicamento incluyendo el ministro actual de salud Josécito Jacín el doctor Cruz Giminián José Izquierdo que yo recuerdo el nombre que pudiera dar bueno de la propia unión médica 5 o 6 es mucha gente la que se benefició en este país se ha manejado muy bien la pandemia lo hizo usted y lo ha hecho también el ministro actual nos vamos a ir a la pausa y vamos a seguir con esta cantidad de informaciones de una persona que manejó la pandemia bueno de entrada en nuestro país volvemos el doctor Rafael Sánchez Cárdenas ex ministro de salud pública nos acompaña en este programa entre puntos y me gustaría en este segmento preguntarle al doctor doctor Rafael Sánchez Cárdenas cuando usted estuvo al frente del ministerio de salud y llegó el COVID que pasó por su mente y cuáles fueron las experiencias más fuertes que recuerda y también las más de las que se enorgullece más también esa vamos a decir esa ese miedo porque tuvo que haber sentido miedo porque es humano y esa satisfacción que también debió haber sentido como por ejemplo con lo que ha hablado el Tosubusumac por ejemplo háblemos un poquito de esto bueno nosotros desde finales de noviembre ya teníamos la información de la organización mundial de la salud y de la OPS de la emergencia de ese virus y fuimos dando seguimiento a esto desde que se hizo internacional inmediatamente junto a OPS empezamos a hacer los preparativos de los planes de contingencia para enfrentar el virus y junto a la OPS trabajamos la planificación y el plan de contingencia que se preparó cuando llegó el primer caso ya nosotros teníamos el plan de contingencia hecho de manera que veníamos desde noviembre en ese proceso de preparación de reflexión y de organización para esos primeros casos sabíamos también al inicio y era una de las preocupaciones que teníamos que mirando las estadísticas internacionales y sobre todo de Estados Unidos y de Italia en esos momentos como era posible el desborde que se dio en Estados Unidos y en Italia países ricos con todas las tecnologías y con todas las posibilidades y recursos económicos eso nos producía a nosotros pues una sensación de miedo desde luego pero como se dice la formación médica está hecha no para usted temer como el como el familiar del paciente que llega y comportarse con miedo sino todo lo contrario usted tiene que ir con la racionalidad y la lógica que las situaciones de salud demandan y eso hicimos como construimos esa planificación empezamos la preparación de los protocolos y todo el conjunto de medidas sabíamos ya de primero que íbamos a empezar por una importación casos importados y eso es lo que trajo el primer caso señor Pascualini el primero de marzo posteriormente los casos de conglomerados que es como se llaman en salud pública y epidemiología que fueron aquellos casos de bodas y de los barcos turísticos que trajeron estos contagios primero entonces todo marzo el principio de abril fue un comportamiento de casos importados y de conglomerados hasta que finalmente en abril hacia la mitad de abril un poquito más ya teníamos la circulación comunitaria del virus y empezó ese proceso que lo teníamos previsto y teníamos también todo un entrenamiento un seguimiento en ese sentido incluso con los primeros protocolos de tratamiento que el mundo no tenía nada nadie sabía cómo era cómo era que se trataba eso que no fuera tratamiento sintomático si tiene fiebre bajarle la fiebre si está tosiendo pues dar un control antitrusivo en fin ¿cuál sentimiento diría usted que lo embargaba en estos momentos al frente de una cartera tan importante para una en medio de una pandemia? mire más que sentimiento yo diría que si fuéramos a hablar de sentimiento era la preocupación por las dificultades que habían con insumos para las respuestas que así como usted ve el tema de la vacuna eso mismo pasó con los insumos médicos para las respuestas desde una mascarilla una manita limpia que costaba centavos se disparó a nivel internacional es decir todos esos problemas graves para las respuestas que en un ambiente como aquel se basaba en que en recursos humanos pero acuérdese que había una parte de los recursos humanos de salud que teníamos que eran o mayores o que tenían comorbilidades y que se fueron a su casa a trabajar a distancia entonces pero la calle demandaba la acción de tropas que anduvieran casa por casa barrio por barrio pueblo por pueblo haciendo que epidemiología de campo en búsqueda de casos activos identificación del entorno de los contactos aislamiento pruebas que se realizaban de las cuales en esos momentos el país no tenía una infraestructura para el diagnóstico adecuada eso se fue poco a poco instalando y debo reconocer por ejemplo referencia que hizo grandes inversiones para suplir el sector privado una buena parte de los servicios que se prestaron a veces criticaban en esos momentos el hecho de pagar cuatro mil trescientos pesos que se por una PCR pero hay que igualmente decir bueno y querían la manita limpia a treinta centavos o a cuarenta centavos no a los doscientos a que se puso es decir no es posible en esas condiciones de pandemia andarse con politiquería de decir por ejemplo este se necesita el estado de emergencia como me lo objetaban decían que era un chantaje mío estar pidiendo cuarenta y cinco días que ya eso no era necesario eso se da en un contexto electoral de tres elecciones una fallida municipal luego se da esa y el cinco de julio la presidencial en ese contexto de ese calor político en que se está hablando de esa manera de gente que irresponsablemente digo yo y lo decía en aquel entonces asumía no un problema nacional serio grave que está ahí la historia se ha encargado de de demostrar lo que es así y que necesitábamos esa contención nosotros vaciamos los hoteles nacionales los negocios hubo que cerrarlo todo no quedaba la circulación restringida y por eso hoy se puede hablar de que el día que nosotros entregamos entregamos la letalidad era de 1.71 y tuvimos 86 mil casos desde que inició hasta el 16 de agosto usted no le teme doctor a la vuelta a clases bueno mire acaba de salir el caso del calazán que tuvo que cerrar por un brotecito que hay ahí claro que le temo acuérdese la información que le doy tenemos 43% con dos dos el resto tiene una o no tiene por tanto yo no descarto que tengamos que cerrar parcialmente de nuevo exactamente por tanto claro que tengo temor el protocolo de manejo a nivel de escuela tiene que ser bien riguroso salud pública tiene que intervenir esto no es asunto de educación tiene que ser salud pública que marque la pauta de cual debe ser el manejo de los estudiantes dentro del aula y de los profesores que es difícil con niños hay conductas ahí por ejemplo recreos que tendrán que controlarse no puede abrirse en los patios como para el contacto como antes todo lo contrario el aforo en las aulas no puede ser el mismo hay que reducir el aforo dentro de las aulas el uso de mascarilla no se puede evitar de manera que con un buen protocolo a nivel de la tasa que es oficial que se está diciendo tiene que hacerse un manejo muy muy delicado y razonado con vigilancia en cada centro de estudio desde la entrada de los estudiantes la circulación los contactos esos tienen que estar bien regulados y debiera tener asistencia de personal capacitado en ese sentido es muy importante doctor y una pregunta usted dormía menos verdad cuando era director de salud pública en pleno COVID dormía menos ¿cuántas horas usted dormía? bueno yo llegaba a mi oficina a las 7 y media de la mañana porque siempre estaba ahí además dando las noticias y salía no tenía una hora pero en promedio de 8, 9, 10 de la noche salía del ministerio pero aún en la casa me llevaba para la casa las cosas porque la gente no se imagina todo el proceso que implicaba preparar unos protocolos preparar equipo para las respuestas estar alimentando imagínese toda esta gente que estaba en su casa pero con lo poco que usted tenía en la mano para que el espíritu de combate del cuerpo de salud se mantuviera activo dando las respuestas que la población necesitaba y tenía yo aún teniendo la edad y las comorbilidades pues salir a la calle porque si yo no daba el ejemplo pues lógicamente no le podía exigir al cuerpo médico lo que iba a pasar hubiera sido peor por tanto y eso debo agradecer mi equipo en todas las áreas tanto en el área de salud colectiva en el área de las direcciones provinciales de salud es decir todo eso en los hospitales el servicio nacional de salud el trabajo de los médicos las enfermeras las vionalistas verdaderamente increíble y en algunos casos que quiero aprovechar el programa para decirlo el hospital de la fuerza aérea dominicana que cumplió un papel desde el inicio que sin él la respuesta del país hubiera sido diferente y destacar al doctor artiles su director en ese momento que jugó un papel estelar con todo su equipo en la respuesta nacional en algún momento ese tipo de recursos humanos que diría que jugaron papeles estelares durante la pandemia tendrá que ser reconocido directores provinciales increíbles pongo el ejemplo de cuatro directores provinciales que fueron sustituidos porque caían en las calles de San Francisco de Macorís cuando aquel ataque fuerte que sufrió la ciudad fueron sustituidos enfermando enfermando empezando por el doctor Morisetti de modo pues que a toda esta gente no es un mérito de Rafael Sánchez Cárdenas es el mérito de todo ese cuerpo de salud que simplemente damos ejemplo conducción y orientación en términos de la respuesta que debíamos dar bueno doctor es hay que reconocer a nuestros médicos porque la verdad es que dieron el todo por el todo de hecho algunos dieron hasta la vida para poder guiarnos y asistirnos en esta pandemia de manera que por eso caramba el que no se quiere vacunar es muy indolente porque los médicos han dado hasta la vida para no abandonar sus plazas nosotros lo menos que podemos hacer es vacunarnos así que volvemos no se vayan el doctor Rafael Sánchez Cárdenas ex ministro de salud pública nos acompaña en este programa y hablamos bueno de esta época tan difícil que nos ha tocado y que le tocó a él como ministro de salud en medio de esta pandemia del COVID-19 entonces le pregunto al doctor hablamos de los médicos de la clase médica también hablemos un poco del colegio médico que siempre está presente en todo bueno ahora también ha habido una huelga de los médicos que no creo que sea el momento pero cómo evalúa toda la actuación del colegio médico durante la pandemia bueno en la parte que me tocó a mí tuve una colaboración del colegio médico adecuada no tuve huelgas teníamos un diálogo muy fluido tanto con el doctor Wilson Roa como con Waldo Ariel Suero actual presidente del colegio y incluso el colegio médico era parte de la mesa del COVID que creó el ministerio de salud pública en el que estaba no solamente ellos sino también azonadores estaba la policía fuerza aérea estaba todo el entramado el COE que jugó un papel el general Méndez que también debe hacerse su reconocimiento con un papel estelar en esos momentos claves de la pandemia el colegio médico por tanto para mí lo viví como un colaborador en ese sentido los médicos ni hablar e igualmente las enfermeras y vio analista como decía pero como colegio puedo decir que hubo una fuerte colaboración y diálogo en toda la temática que manejábamos y la respuesta de los seguros médicos ¿qué tal fueron? bueno ahí siempre ha habido o es un tema de mucha conflictividad fíjense que la propia ley está sometida al Congreso para su modificación y está dentro de las modificaciones que el presidente ha sometido para las reformas algo sumamente delicado porque no hay reforma de la seguridad social que no pase por reforma de la 4201 de salud pública porque hay una interdependencia igualmente con la parte del financiamiento es decir esto es un bloque importante que tenemos que tomar en cuenta y que hay que ponderar adecuadamente para no repetir los vicios de las olas de reforma yo creo que si creemos que hay que asumir una nueva ola de reformas del sector salud y de la seguridad social pero eso tiene que ser bien ponderado esencialmente tantas reformas juntas me parece que esto es un error como que debería ser atendida una a una bueno aunque tienen sus comisiones es que todo eso toma su cosa en realidad al gobierno le interesa la reforma fiscal yo creo que por ahí que está esto y la ha envuelto en todo este tipo de cosas hasta de tocar la constitución en estos momentos en un momento de pandemia en un momento de crisis y de dificultades pues yo creo que meternos en eso es un esfuerzo por momento me luce populismo muy fuerte un esfuerzo demasiado fuerte doctor hablando de la variante delta ¿por qué muta este virus y cuál es la posibilidad de que siga mutando hasta una hasta un hasta una variante incluso peor y si estos coronavirus anteriores también habían mutado ¿cuál es la expectativa médica en cuanto a estas variantes y realmente qué tan agresiva es para nosotros ahora cuidarnos más es más agresiva porque es menos el tiempo que necesita en los procesos de irrupción de sintomática tiene una accesibilidad y contagiosidad mucho mayor que las anteriores que se habían identificado por tanto eso la hace más peligrosa en ese sentido y una amenaza mucho mayor incluso se llega a decir que su tránsito en la vía aérea hacia el pulmón es más rápida que lo que pasaba con las anteriores que era rápida exacto ahora bien el comportamiento de producción de nuevas variantes típicos de los virus sea influenza sea coronavirus eso es parte de el ciclo natural de los virus no es nuevo habrán variantes y se estarán produciendo variantes cómo se detendrían las variantes en la medida en que la cobertura universal de las vacunas se logre cuanto más nos tardemos en lograr ese objetivo mayor el peligro de desarrollo y despliegue de nuevas variantes más agresivas porque es un proceso de adaptación el virus siempre anda buscando la vía más expedita para sobrevivir como todos los seres vivientes para continuar viviendo y por tanto inevitablemente tendremos variantes por eso por ejemplo la de la influenza varía cada año por ejemplo cada año justamente por las variantes la gente cree que el mismo sepa no es lo mismo son nuevas variantes que van surgiendo y sobre esas variantes se preparan las vacunas esto es lo mismo un dato que es bueno rescatar que la gente dentro de los que tienen miedo a vacunarse que esta vacuna se obtuvieron muy rápido no no es que el coronavirus el SARS y el MERS eran coronavirus y estaban estudiándose ya previamente había un avance científico en la aproximación a los coronavirus lo que esto ha permitido con la casuística más florida que se ha dado es que se avanzara más rápido en el logro de las vacunas pero que venían con un acervo previo por eso hemos tenido vacunas más rápidas y la participación de los estados ha sido muy generosa en los estudios que se han llevado a cabo doctor Sanchez Cárdenas 30 segundos para que se despida del pueblo que lo siguió día a día en una época tan difícil ¿verdad? muy difícil bueno sencillamente llamar al pueblo dominicano una vez más a vacunarse que hay que completar las dos vacunas no mire a cuál de las vacunas dos vacunas tenemos que lograr la cobertura universal eso es lo fundamental y pedir al gobierno más atención a la vigilancia epidemiológica vacuna casa por casa que cree brigadas para peinar todo el territorio nacional en búsqueda de aquellos que todavía no completan las dos o los que no se han vacunado con eso yo creo que nosotros podemos lograr una estabilidad mucho mayor y una seguridad mucho mayor que la que tenemos muchas gracias doctor Rafael Sánchez Cárdenas por estar aquí haciéndonos contándonos todas estas experiencias y lo que usted debe cuidarse contra esta nueva cepa del COVID y los que no están vacunados ¿verdad? ¿qué esperan? a ustedes amigos gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima gracias por ver el video